La nueva superintendencia del control del poder de mercado, activa desde el mes de septiembre del año pasado, visitó la ciudad de Cuenca. El fin, dará a conocer a los sectores empresariales la nueva ley orgánica sobre el control del poder de mercado. Principalmente lo que controlamos es el abuso del poder de mercado, es decir, cuando una empresa es tan grande que puede fijar independientemente sus precios y en esos casos puede establecer condiciones o tener ciertas conductas para explotar a los consumidores o para eliminar a competidores, es decir, sacándoles del mercado. Esta promoción de ley se centra en el ámbito de prevención. La idea es que los operadores económicos con poder dominante sepan qué es lo que pueden y no hacer en el ámbito comercial. Queremos que los operadores compitan en condiciones justas que permitan entrar a otros competidores, esto sobre todo relacionado a pequeños empresarios, las empresas grandes normalmente impiden el acceso a pequeños empresarios. Paez menciona que los estudios realizados por parte de la superintendencia muestran abusos de poder en 400 sectores de la economía ecuatoriana. Ante ello, la campaña de prevención sobre la nueva ley orgánica continuará, esto con el fin de no llegar al ámbito sancionatorio. A la superintendencia no le va a temblar la mano si es que corresponde multar con el 12% de los ingresos brutos anuales de la empresa. Ley que respalda al consumidor para tener diversidad en el producto o servicio requerido. Entonces diversificar la oferta y ofrecer mejores servicios a menores precios. La superintendencia del control del poder de mercado espera a corto plazo concretar propuestas a nivel regional para que el ALBA, UNASUR, MERCOSUR y Comunidad Andina exista la coordinación adecuada para poder enfrentar a empresas que son de origen transnacional, para evitar abusos a los consumidores y empresas locales. Adán Cabrera, El Informativo.